¿Qué es la educación artística? Definir qué es para mí la educación artística que ha representado en mi vida es algo bastante difícil de pedir. ¿Por qué? Porque realmente ha marcado una parte muy crucial en el camino que he llevado hasta ahora, en mi crecimiento. Recuerdo a mis maestros de teatro, de artes plásticas, enseñarnos con tanta pasión en lo que para ellos era su arte, pues eso te marca la vida. O sea, te marca la vida y define y te ayuda a cambiar la forma en la que percibimos la educación artística. Que no solamente el arte es para que nosotros pasemos el tiempo, para que nos divirtamos, para que tengamos algo que hacer, sino que el arte es algo mucho más profundo. Te ayuda a ver que es un estilo de vida, que es un estado de pensamiento en donde puedes conectar con tu parte más profunda. Y ver a estos artistas enseñando a nuevos artistas, pues es algo que me cambió la vida y que me ayudó a decidir que quería dedicarme precisamente a este arte. En mi caso, que es la música, el canto. Y pensar que soy una artista en formación, una cantante en formación, que hay personas responsables de guiarme en este camino, sin duda me da mucha esperanza, ya que el arte en el mundo ha sido parte importante de los distintos cambios que han habido. Y ha ido cambiando conforme el tiempo ha ido transcurriendo. Entonces, la educación artística, sin duda, que ha sido parte importante de la humanidad, entonces debemos cuidarla, protegerla, mantenerla y irnos adaptando a las nuevas opciones que tenemos para que siga creciendo, para que sigamos transmitiendo el arte a las nuevas generaciones. Gobierno de México